Y ahora vamos a continuar con más acción, otra lucha extrema, esta vez Ángel Negro contra Saizo. Aquí viene el campeón de lucha libre clásica de peso crucero, Ángel Negro. Y su oponente, desde México, Saizo. Vamos a ver quién va a ganar esta noche entre estos dos. Ángel Negro. Y este Extreme Rules match is underway, el tipo de match que puede hacer o romper carreiras. Es un momento de la verdad para muchos superstars, un oportunidad de desplazarse a uno de los suficientes y su barbaricidad. ¡Ah, tiene que estar en problemas de problemas aquí! ¡Ahora! 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 el riesgo de pata de ángel negro esperando que se levante atacando la pierna una llave de sumisión, vamos a ver si se rinde wow el riesgo de alto riesgo también en reversa ahí lo plancha rápidamente en el riesgo de alto el riesgo de alto ¿Qué es lo que está pasando? y no hay count-outs en este punto un punto marquillo un punto marquillo un punto marquillo wow ooooh tiene una patada le pate al Angel Negro notorioso al revés wow 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 agarra y no 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 and Angel Negro and it's over this good victory for Angel Negro this night let's see if there's a repetition well they don't call it extreme rules for nothing guys let's take another look lesson aquí vieron tremenda lucha entre Angel Negro y sisal por favor gusto comente comparta y suscríbase a nuestro canal aquí en youtube LDI Universe para que continúe abriendo mas acción maja señoras y señores Ahora sabemos por qué Ángel Negro es campeón de peso crucero en Lucha Libre Classic. Ahí con ánimo celebra Ángel Negro su victoria esta noche. Vamos a continuar con más acción.